Es simile Ecuador, disquieta andando un día de scena, senza dividirlo en la forma. Pero cuando el tiempo pasa, no me espera, 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 no me espera. Es simile Ecuador, disquieta andando un día de scena, senza dividirlo en la forma. ¡Gracias! 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 No hay muchas cosas que nos dividan, esto es lo que me gusta más, esto es lo que nos acompaña, la meravigia de ser simila. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. 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 Con 10 semanas, esta mañana, proclamaremos el vencedor del nuestro talent, los niños que se han crecido y se han convertido en el maggiorente. Cominciamos con la gala de las canciones. Yo les recuerdo que como siempre votan los jurados en mis estudios, y luego a casa cuando ustedes votan, los números son siempre que ellos. Pero les recuerdo, 894-222, seguimos las instrucciones, o por el SMS 475-4751 con el código de la canción. Y yo les recuerdo que pueden votar una canción a la vuelta. Y ahora, en la primera sesión se encuentran dos grandes cobertas internacionales traducidos en italiano. Se perdo, también te, de Gianni Morandi, y por qué, de Jody Dorelli. Los interpretadores de esta sesión son Jure D'Agostino y Valentina Frida Enrique. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.